Cambiar ciertos hábitos quizás tediosos pueden mejorar tu calidad de vida si padeces de disautonomía, por eso te dejamos los siguientes consejos. Debes beber mucha agua, ya que será tu mejor instrumento. No salgas a la calle sin una botella con este líquido y procura beberla para evitar así la deshidratación. No te mantengas en multitudes ni situaciones que te obliguen a estar encerrado o en aglomeraciones como bancos, supermercados o iglesias. Evítalas o bien procura estar siempre acompañado, pues estas circunstancias son detonadores de síncopes y desmayos. Dile no a los carbohidratos y a las comidas saturadas, pues su contenido sintético y saturado, los alimentos de este tipo traen muchos malestares a las personas con disautonomía. Si no quieres experimentar molestos síntomas, sácalos de tu lista y come 5 veces al día en porciones pequeñas. Con esto, estarás activando la circulación de tu cuerpo y mantendrás los niveles de azúcar en sangre más estables.